Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está ahí? Quiero saber quién está ahí. Vamos que me puse de pinta para estar con ustedes, chiquis. Vamos, 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 vamos. Vamos que tenemos mucho para chusmear, charlar, aprender, para estar juntas un ratito. Y ya está, Miriam, ya estoy viendo, porque ya veo, a ver, los circulitos con las, ya le estoy conociendo a cada una los circulitos con la gente. A ver, a ver, yo, sí, bien, hola Silvina Martínez, hola, buenas tardes, Cintia, hola, 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 mi vida, hola, hola, Cintia, Magalí, Magalí, ah, bien, Comodoro, Magalí, hola, Yoli, buenas tardes, Miriam, Cintia, Silvina Martínez, hola, profe, yo te puedo, a ver, yo te puedo decir, ya te puedo decir, obvio, 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 hola, Andrea, hola, Grace, Marisa, hola, mi vida, ¿cómo estás, amor mío? Hola, se saludan entre ellas, hola, Chicuelas, muy bien, creación, hola, Ro, firme, arrecifes, Yoli, Tunuyán, Mendoza, bien, bien, Rosana, me acordé del vivo, bien ahí, bien ahí, Silvina, ahí está, Yoli, vamos, Marcela Corbalán, hola, buenas tardes, Marcela, hola, Jujuy, Claudia, Silvina Vilca, hola, Jujuy, Diosa, presente, Diosa, bien, bien ahí, vamos, vamos, hola, Maríe, ¿cómo va? Marisa está viendo, ¿quién más? Andrea Martín, hola, Montevideo, Uruguay, Roxy, ¿cómo va, Roxy? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, amiguita, Cari, ¿cómo va mi vida, Cari Tadeo? Vamos, Andrea Martín, Ítala, hola, hola, chicas, dices, te saludas entre ellas, me encantan, Anita Mujica, muy bien, hola, Alicia, Arte Rosa, Roxy González, estoy con mi hija viéndote, hola, qué placer, con tu hija, gorda, a ver, ¿quién más? Hola, Ali, mía, Carina Tadeo te está viendo, Susana, hola, Susi, que son de fierro, eh, son de fierro, hice dulce de, ¿de qué? A ver, dulce, lástima, estamos lejos, mi vida, eh, ay, Dios mío, yo voy a hacer galletitas de, a ver, hola, Orte, hola, mi vida, hola, voy a hacer galletitas con, de limón, con formitas de corazón, voy a sacar una fotito, mañana se las muestro, chicas, hola a todas, ¿cómo se saludan? Qué bárbaro, qué matecito rico, hola, Valeria Camacho, Valeria Camacho, bien, ahí está, Mónica Luque, hola, buenas tardes, amor mío, se me corta internet, no, Magali, no, que no se corte, hola, Mirtita, ¿cómo va mi vida? Te quiero muchísimo, yo también, mi amor, yo también, Miriam Ratti, Karina Ramírez, hola, Elauri, hola, Laurita, hola, mi amor, Silvia Raffaelli, mi club de fan, ¿dónde está? Vamos, Mabel Mamonde, hola, Mabelita, Alicia Cauda, hola, tomando mates con buñuelos, con miel, opa, es demasiado gorda, qué lindo, Costa Rica, Rocío Cascante Arce, de Costa Rica, chicas, qué lindo, Mariela, ¿qué dice? Qué más, Gina Miranda, México, Costa Rica, México, por favor, qué lindas son, Ah, no, 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 hola, presente, Sandita Fernández, Adriana Lucena, hola, mi vida, saludos de roco, mi vida, Hortencia, ¿qué dice Horte? Claro, cuando yo no puedo, hola, Hortencia, te dicen las chicas, mira, Cordoba presente, bien, ahí, ¿quién está? Dori, hola, Dori, buenas tardes, hola, María, no me podía conectar, hoy, no, Adri, que no nos pase eso, eh, hola, Hortencia, te dicen las chicas acá, Moni de Salta, Ushuaia, Ushuaia, Mónica Ruiz de Salta, Norma Isabel de Ushuaia, hola, mi gorda, bella, hola, Lili, cómo te extraño, mi amor, las charlas, Lili Lescano, Lilián, hola, Lili, hola, mi vida, ¿qué estamos haciendo sin correr? Te lo pido, por favor, Estela Maris Díaz, bueno, Ushuaia, te das cuenta lo que provocás en cuatro minutos, cualquier cantidad, una locura galopante, Miriam provoco, falta Ecuador, ¿dónde está Ecuador? Eso, y Brasil, ¿dónde está? Ecuador y Brasil, me están faltando, y sabía de España también, chicas, no se me olviden, hola, gracias, Batallé, Maricel Batallé, gracias por seguir creando hermosos proyectos, gracias, mi amor, gracias, hola, María, acá estoy viendo, Lili Rosa, Sandra Ramírez, desde Costa Rica, yo también, nah, esto es, nah, Río Negro presente, Karina Sánchez y Gladys Ríos, Rosa Martín, Tierra del Fuego, Adrián Lucela, ahora Hortensia, te extraño, son todos para Hortensia, eso es una cosa de locos, chiquis, miren, miren lo que es esto, miren, acá estaba en el taller, y si ustedes me ayudan, oh, es un poquito grande, si ustedes me ayudan, miren, son ocho cajones tienen la cajonera, a ver, hola, María Luchetti, ¿cómo va mi vida? Buenas tardes, gente, te extraño a todas mis compañeras, son tan buenas compañeras, entre todos, no llego a leer todo junto, chicas, bueno, miren, amores, miren, la estructura la vamos a hacer en color Lilium, si les parece, yo, acá todo órdenes de ustedes, ¿vieron que yo les dije el otro día que quería trabajar un poquito en Lilium? De Avellaneda, Arrecife, sí, de Arrecife, Santi Doris y Cobada de Avellaneda, viendo bien, hola Silvi, hola Silvi, qué belleza, me encanta, es una, es una, es un tamaño importante de comodita, digamos, y me gustaba ponerle bastante de lo que es el color Lilium, me gusta mucho, junto con, si les parece, si ustedes me dicen que está bien, yo sigo, te espero todas las tardes, gracias, María Lauri, gracias mi vida, Estela Arianna, buenas tardes, hola a todo el mundo que se reunió contigo, María, saludos a todo el mundo, se juntan, se juntan, no se olviden, justo compré ese color, bien, y todavía no lo empecé a usar, bueno, ya estamos, listos, sí, es una comodita importante, chicas, pero la vamos a hacer juntas, si les parece, yo sigo leyendo de este lado, a ver, yo quiero, dice, estás hermosa, gracias Lili, yo no te puedo ver, con Lili corremos juntos, en realidad Lili es la que corre, que corre una cosa, o sea, bueno, nada, obviamente no la puedo alcanzar, la saludo así de pasadita, cuando la veo que vamos en contra, ella va y yo vengo, entonces ahí la puedo saludar, si no es imposible, Estela, Maris Díaz, hermosa, gracias, viste lo que es esta, es bellísima, es bellísima, entonces pensé darle, todos los laterales, la estructura, mejor dicho, para hablarlo bien, hola amiguita, hola amiga, hola, me muero, es hermosa, toda la estructura con Lilium, que es el color 608, de pintura latiza de cuarte, ahí está, hola San Juan, estás viendo San Juan, amores míos, hola profe, desde Berizo, con la libreta ahorita para anotar todo, perfecto, hola, después vamos a trabajar con el gris vintage, en algunos menos, y después vamos a utilizar bastante el blanco de pintura latiza, chicas, les explico por qué, porque me parece bueno, a ver si les parece bien a ustedes, lo hacemos, nos va a llevar dos o tres clases, pero no importa por qué tiempo tenemos, así que bueno, firme como todas las tardes, Norita, bien ahí, bien ahí Nori, me quería detener en decirles que hace rato que tengo ganas de trabajar con algo en color Lilium, veníamos todos con el rosa, después vamos a trabajar con el verde vintage, que es hermosísimo también, pero me quería detener estos tres colores hoy, porque me parece que, miren, si lo pongo así, me parece que está bueno, a ver si lo llegan a ver, miren ahí, pero por qué, mi propuesta es la siguiente, si les parece bien, en cada cajón hacer una tienda, ¿sí? en una tienda, también está con algunos moldes, en otras vamos a usar el traquelador de dos componentes que queda muy bonito, en otra vamos a usar pasta de modelar, ¿sí? en otra podríamos hacer transferencia, ¿eh? transferencia, si les parece bien, bueno, utilizar un poco de todo, podríamos hacer algo de decoupage, chicas, miren, tengo unas láminas muy bonitas, podríamos usar alguna de decoupage, hay algunas que están en color salmón, yo les voy a mostrar a ver si les gusta, que también puede ir, las tenía acá a mano, ¿eh? miren, miren qué belleza, ¿sí? ¿les gusta la gama entonces? ¿vamos con eso? ¿les parece bien? hagamos todos los, propongo hacer todos los colores, son ocho cajoncitos, es una pieza muy grande, las que ya vinieron al taller la conocen, bueno, dicen que les gusta todo, bien, perfecto, hermosa gama, bueno, entonces vamos a empezar a pintar, voy a sacar el cajoncito, a ver, vamos a hacer lo siguiente, pesa, encima pesa, prometo que para mañana tienen la parte, hola amor mío, Cari, Cari Dujo, hola amor mío, ¿cómo estás amor mío? bueno, miren, son grandes incluso hasta los cajones, chicas, podemos hacer un montón de cosas, a ver, acá me está escribiendo Cintia, mil gracias por dibujar sonrisas y borrar lágrimas cuando no estamos juntas, por enseñar mucho más que pintura, por dar amor en este tiempo difícil que estamos atravesando el mundo, a ver si puedo ver más, no me deja ver más, por tu paciencia, y no me deja ver más, qué pena, a ver, si puedo poner así, no, no me deja ver más, hola genia, se cortó, no escucho lo que dijiste, a ver si está bien ahí, mil gracias por dibujar sonrisas y borrar lágrimas cuando no estamos juntas, por enseñar mucho más que pintura, por dar amor en este tiempo difícil que está atravesando el mundo, por tu paciencia, y queda ahí, paciencia ahí, y debe ser infinita, supongo, te quiero, profe, yo le dije a mi marido que lo puedo ayudar en todo, pero a partir de las 17.30, ni en jodas, esta hora es mía, me encanta, me hacen emocionar, González Catán, qué lindo, no puedo leerlo, todo hermoso, ay, chicas, no puedo leer, perdonen, perdón que no puedo leer todo lo que me dice morir, amor, hermosas palabras, ah, me hacen emocionar, Alicia, hola Mariela, espectacular, hoy dos horas de casa, ay, mis amores, te queremos, bueno, nada, fíjate que tenés que ver todo, si no lo puedo, no me deja abrir todo lo que falta, amor, Cintia, no me deja abrir todo lo que falta, veo que que, que faltan cosas, veo que falta mensaje, pero no, no me deja ver, dice ver más, y aprieto, pero no me deja, a ver, ver más, a ver, no, no me deja, amor mío, no me deja ver más, ay, Dios, qué pena, Triquelauken, hola, amores míos, Marisol Vega, no llore, que lloramos todos, son tan bonitas, hola, profe, Karina, todas esperamos las 17 horas para hacer, algo distinto, y que nos sorprendas con, diferentes técnicas, Dios va a devolverte el triple, ¿cómo me dejas sin palabras, chicas? Perdón, mil disculpas, mil disculpas, Silvina Biscardi, son lo más, gracias infinita, por ser tan humilde, y hacerme tan fácil, esta tristeza mundial, vamos, May, dale, que nada, ni nadie, te haga bajar los brazos, todas te queremos, profe, no te olvides de organizar, el seminario para este grupo, yo lo tengo que dar gratis, a ustedes, amores, gracias, Gladys, fuerza toda, te quiero, hola, Adri, ¿cómo estás, amor mío? Gracias, amores, gracias, perdón mi emoción, perdón mi emoción, chicas, pero lloro de emoción, no de tristeza, me encanta, yo soy siempre así, les cuento que me encanta llorar, chicas, para que se rían un poco, a mí me encanta llorar, mi marido me dice que yo vi una película de Porcelio Almedo y lloro, así que bueno, nada, a ver qué me dice, necesito el número de teléfono de tu marido, para qué mi vida, decime para qué lo necesitas, no vos querés que me mate, me asesine, no, te lo paso cuando quieras mi vida, a ver, estuvimos, todas iguales, hay que hacer muy fuerte, amor, gracias Andrea, gracias a la Juárez, fuerza profe, todo así, la verdad que esto nos ayuda muchísimo para transitar este momento tan difícil, que estamos, sí, es muy difícil, lloramos con vos, pero somos muy felices, y sí, mi vida, sos un ángel, mi amor, bueno, hay un montón de mensajes, y se los quiero agradecer, a todas, ustedes disculpen si yo hablo mucho en los vivos, es una manera que tengo de relacionarme con la gente, en mi vida personal también soy de la misma manera, no en lo profesional, sino en lo personal, las personas que de ahí me conocen, y me conocen personalmente, saben que soy, que es esto lo que hay, te queremos más, gracias mi Carmen Suchi, gracias mi vida, nada, agradecerles los mensajitos que recibo de ustedes, tan cariñosos, son tan afectuosas todas, tan afectuosas todas, que realmente me llenan el alma, chicas, eh, eh, vuelvo a pedir disculpas, si yo soy, este, extremadamente, ansiosa con mi palabra, y digo continuamente, muy vuelvorágica, me encanta explicar las cosas muchas veces, porque hay gente que, bueno, que lo necesita, que lo explique más de una vez, o porque hay gente que llega, se ingresa tarde al, al vivo, y tenemos una ahorita, nada más, yo podría estar muchas horas con ustedes, pero, de hecho, este, eh, si no hablaran, sería muy aburrido, si, aparte, hola Liliana, hola mi amor, siempre tan dulce, un abrazo, gracias mi vida, no sé si todas pueden leer el mensaje, que mandé, ay, no, yo, a mí no me deja abrirlo, hasta donde leí, Cintia, nada más no me deja abrirlo, si alguien me puede decir, que decía, eh, nada, porque, nada, agradecerte con el corazón, realmente no puedo, eh, vas a hacer la llorona, no tenés que disculparte, eh, me disculpo, porque bueno, supuestamente esto es para, para pasarla bien, y nada, y reírnos, y charlar, y contarnos cosas, las historietas mías, que les cuento, de mis viajes, eh, todas estamos, hola, todavía no te conozco, pero, voy a pensar, sí, Margarita, Dios nos abandona, no nos abandona, agradezco, soy Margarita, sí, mi amor, sí, Margarita, sos muy, Rita, todos estamos así, fuerza profe, te queremos muchísimo, nada, estoy recibiendo, no, de todas, la verdad que, es, es, es alentador, es maravilloso, todo lo que me dicen, no quiero seguir leyendo, porque hoy no doy la clase, y después van a decir, que no, que lloré toda la clase, y no vi la clase, que se da en dos minutos la clase, sí, seguramente puedo dar la clase en dos minutos, chicas, pero no es mi intención, mi intención es acompañarlas, y que me acompañen, no nos olvidemos, que muchas de nosotros tenemos la suerte, de tener una familia, que está con nosotros, haciendo esta cuarentena, pero muchas de las personas que están ahí, muchas de las personas, a las cuales no conozco algunas, están solitas en su casa, ¿está? entonces para mí es un honor, es un honor poder acompañarlas, una hora, una hora, con boludeces, con boludeces, con chistes, con chistes, discúlpenme la expresión, chicas, pero realmente, si no aprendemos nada, de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo el mundo, ¿de qué vamos a aprender? ¿qué nos deja de enseñanza todo esto? ¿eh? ¿qué nos deja de enseñanza todo esto? si no aprendemos nada, si solamente nos detenemos, en ver el medio vaso vacío, y no el medio vaso lleno, ¿qué me dejaría a mí? ¿eh? ¿qué me dejaría? ¿qué me dejaría a mí, de todo esto, si yo no puedo, no puedo dejarles a ustedes, una sonrisa cada vez que nos veamos, una historia, una anécdota, ¿eh? que por ella está lagrando, para que nos divertamos más, esa es la realidad, pero pongámosle, gana, onda la vida, no hace falta, hay críticas que son constructivas, otras que no sirven de nada, no hace falta, ni decir nada, yo solamente les digo, que les agradezco profundamente, que estén ahí, todos los días, hoy va a ser el número 17, que estamos juntas, ¿está? y yo lo hago desde mi más, de mi más profunda pasión, que es el arte, y lo voy a seguir haciendo toda mi vida, me encanta la docencia, me encanta enseñar, por eso recibo hasta altas horas de la noche, mensajes de ustedes, y respondo, y continuamente respondo, y a veces me dicen, mi marido, mira gorda, ahora que si seguís con el teléfono, vamos a tomar unos matecitos, y si espera gordo, que ya termino con esto, no quiero dejar nada sin contestar, así que yo les agradezco inmensamente, los mensajes que me están mandando, así que, así que bueno, nada, les agradezco profundamente, esos mensajes que me están mandando, y vuelvo a decirles chicas, que yo esto lo hago de mucho, con mucho amor, con mucha paciencia, y con muchas ganas, con mucha pasión, a mí no me interesa estar una hora, dos horas explicando una misma técnica, si eso sirve, si eso sirve, para que estemos unidas un rato más, y contentas, y de esto encima, estemos aprendiendo algo, así que bueno, nada, ya está, decirles que las quiero mucho, yo te agradezco a Dios, el haberte conocido, ya te dije como me ayudas, y te quiero amiga, la emoción es parte de la vida, gracias a Dios, que me puedo emocionar, y decirlo y hacerlo, Marisol, tenés razón, yo lo único que sé, de lo que estoy totalmente segura, en mi vida, es de mi profesión, y de lo que hago, que lo hago con mucho amor, y que lo que enseño, también lo hago desde ese lugar, así que bueno, vamos a empezar a pintar, les parece, si, me tomo este matecito, me dejo de hablar tanto, chicas, bueno, nada, yo voy a seguir como hasta ahora, amores, yo, esto es lo que hay, yo sé que, si soy cansadora, me lo dicen, y salgo de inmediato, pero no, la pasamos muy bien juntas, si, hola mi amor, viste, mi mamita está seolita, y mi corazón, no me digas más, por favor, ¿ves de lo que les digo? bueno amor, te mando un beso enorme, bueno, ahora sí, vamos a ponernos a pintar, ¿qué hacemos primero? yo quiero mostrarles cómo queda el color, este Lilium, que queda maravilloso, yo después me pongo, me leo todo, y vuelvo a llorar a la noche, así que, guardo un poquito de lágrimas para la noche, amores míos, Lilium a la tiza, que ahora en este momento, con lentes y todo, no puedo leer el número, porque tengo toda la vista nublada, bueno, mezclamos, ¿sí? gracias por estar ahí, seguirme, si se corta la hora, avísenme, que seguimos mañana, o seguimos, vuelvo, vuelvo a retomar, vamos a hacer lo siguiente, voy a agarrar este de acá, uno de estos, es, los cajoncitos son fibro de tres, ay, gracias amores míos, gracias amores, en sí, toda la cajonera y la estructura, es de nueve milímetros de espesor, lo que estoy haciendo ahora, los cajones tienen tres milímetros de espesor, obviamente, que yo después lo voy a tener pintado, por el lado de adentro también, vamos a empezar por el lado de afuera, yo quisiera más o menos hoy, dejar planteado, lo que son los colores, ¿por qué? porque en base a los colores, es lo que le vamos a hacer a cada cajón, en blancas castillo, gracias, mil gracias, a ustedes amores, a ustedes, la verdad, como les digo siempre, si ustedes no estuvieran ahí, yo, no tendría sentido que esté acá, así que me hacen emocionar, son unas divinas total, aparte a mí me encanta llorar, en serio, la vista está nublada, que no sé si voy bien o no, seguí como siempre, no te olvides de seguir, con las anécdotas, sí, sí, tengo que volver a, tengo que retomar con esas anécdotas, que están muy buenas, están muy, muy buenas chicas, hoy vamos a ir, bueno, hoy es muy sencillo lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, primero y principal es darle base a todos los frentes, si les parecen bien, voy a hacer dos de cada uno, voy a agarrar uno chiquitito este de acá, los voy a intercalar, es muy bueno que tengamos en cuenta lo que es la armonía de color, chicas, está, eso sí tienen que tenerlo en cuenta, que a la vista sea agradable, está, bien, yo voy a ir con estos tres colores, con el lilium, con el blanco, y los voy a ir colocando mientras los pinto, porque como solamente los estoy pintando en el frente, chicas, quiero ver cómo quedan, entonces voy a ir intercalando los colores, ahí me gustaron los dos, sí, está bien, ahí voy a ir con un gris de acá, vamos con un gris, a un blanco, así, y voy a dejar los colores, los pinceles para cada uno de los colores, así no tengo que lavarlos continuamente, a ver, vamos a salir adelante, por supuesto, por supuesto chiquis, aparte, miren lo que estaba haciendo, miren lo que estaba haciendo, miren cómo se me va la, eh, estaba batiendo la pasta de modelar, chica, en realidad la, que tengo que, yo quiero leer todo ese mensaje de lili, de cintia, de cintia, mi cute, y no, ojalá esto fuera, así que pudiéramos hablar, el usuario, yo tengo que agradecerte, porque si bien, eh, tengo, ah, mi amor, el mar de plata está el, viste tanta gente, viste tanta gente, hola, acordate en una clase, de dar la teoría, sí, tengo que hacer la teoría del color, que esto es importantísimo, chicas, sí, 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 a las, a las chicas que vienen al taller, ahora estoy dando blanco, amores, miren, blanco en la parte de, de esto, ¿por qué? porque me voy a darles, y ver cómo queda cada uno de los cajones, para saber qué técnica le vamos a aplicar a cada uno, una vez que lo tengamos armado, me dice, yo hablo con usted, y ya estoy con una, con una, ay, mi amor, Yoli, hoy estuvimos hablando con Yoli, por teléfono, mi vida, ahí, yo lo voy a ir colocando, y después lo van viendo ustedes también, chicas, ¿eh? porque en cada una de ellas, lo que voy a hacer, es una técnica, vamos a hacer una técnica, vamos a hacerla entre todos, la técnica, una técnica en cada cajón, si les parece bien, podemos craquelarlo, podemos hacerle, decoupage, podemos hacer transferencia, que no hemos hecho hasta el momento, transferencia, no tengo gris vintage, me dice, y gris nórdico, porque a gris nórdico, si le agregas un poquito de blanco, por ahí, lo podemos hacer, y si no, amor mío, blanco, y le agregas negro, ¿eh? no tengo cajones, una caja cualquiera, que tenga cajoncitos, amores, ¿eh? la intención es aprender la técnica, o, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿qué tenés en tu casa? ¿qué tenés? mostrame, mostrame que tenés, a la noche, me muestran, por, por este, por privado, quiero agradecerles a todos los mensajitos, en serio, son, es muy lindo recibir sus mensajes, ¿eh? y si repito las cosas, y, es porque quiero que queden claras, no, no está en mí, este, aturdirlas, o, o molestarlas, con tanto a, hablar, pero bueno, es necesario explicar las cosas a veces, varias veces, porque, la que recién se engancha ahora, no sabe qué vamos a hacer, entonces, por ahí me pregunta, profe, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a utilizar? Entonces, me veo la obligación, y aparte, me gusta, a mí no me molesta, no me molesta en absoluto, que ustedes me pregunten, diez veces las mismas cosas, cuando yo noto que ustedes me preguntan, puede ser por separado, sí, Dori, sí, sí, por supuesto, sí, sí, yo estoy pasando esto sola, y con la preocupación de que mis hijos viven en España, con sus familias, y al igual, mi único, hermano, no sabés lo que está este tiempo compartido con vos, y todas las chicas, ¿se dan cuenta, amores? ¿se dan cuenta por qué les digo que hay gente que está sola, y que la está pasando mal realmente? Nosotros no es que la estemos pasando bien, pero por lo menos, por lo menos estamos acompañadas, ¿eh? Sabemos que nuestros hijos están diez cuadras, quince, dos cuadras, ¿eh? pero los tenemos cerca, hay gente que no los tiene cerca, que no los tiene cerca a nadie, entonces, tendríamos que aprender un poquito, un poquito, a tener lo que son los parámetros de los valores, ¿está? Hay cosas fundamentales en esta vida, y aparentemente, hola, Berito, hola, Nalia, buenas tardes, este, aparentemente, importan más determinadas cosas que las cosas esenciales, y después nos quejamos de lo que nos está pasando, si de esto no estamos aprendiendo nada, ¿de qué otra cosa vamos a aprender, chicas? Hola, tarde, pero estoy, hola, mi amor, soy yo, Felipe se fue, jajaja, jajaja, ay, mi vida, hola, Gaby, nunca sé si sos vos o Felipe, pero qué bárbaro, jajaja, hola, teacher, hola, Gaby, querida, ¿cómo va, mi amor? Entonces, tratemos, solita estoy, hoy, solita hoy, ay, mi vida, vamos, voy a tomar otro cajoncito, no saben qué bonito que ya está quedando, chicas, hola, Gaby, ¿cómo estás, mi amor? ¿cómo estás? Ya me han hecho llorar estas mocosas, atrevidas, me han hecho llorar, no saben lo lindo de mañana, chicas, mañana, la plataforma de, acuérdense, un buen domingo a todas, gracias por estar, profesora, acá estoy, mi vida, siempre voy a estar, Alicia, hola, hola, Ali, al final pudiste, hola, profe hermosa, por si seguís, bueno, amores, yo sigo siempre igual, pobrecita, la loquita de la profe sigue siempre igual, nada me va a hacer cambiar, ni siquiera los supuestos consejitos, ¿está? ¿qué va a hacer? eh, ¿qué va a hacer? hay para todos los gustos, así que bueno, nada, agradecerle los mensajes a todas, son unas cosas divinas, la verdad, soy, la verdad, la verdad, la verdad que soy una agradecida, una agradecida a la vida por tenerla, son lo más, mirá, ahora tengo que volver a explicar, ¿viste? las técnicas, tengo que volver a explicar, amor, mira, lo que propuse hoy, Alicia, es, eh, hacer esta cajonera, que ahora se las voy a mostrar, se las voy a mostrar, porque hay algunas personas que recién se enganchan, se las voy a volver a mostrar, y trabajar con tres colores, ¿está? Invítame a si salgo en el video, ¿cómo hago? decime cómo hago, amor mío, así no dejo a nadie, decime cómo tengo que hacer y lo hago, ¿cómo te invito? decime, sé que, sé que se hace así, pero no, no me acuerdo cómo es que, sí, si vos me decís, yo lo hago, Cintia, decime cómo, sé que arriba hay que apretar algo, pero lo tengo lleno de redondelitos arriba, eh, hola Nilda, hola Nilda Rojas, ¿cómo estás? podríamos hacer, con todos los días, qué bueno, podríamos hacer todos los días con alguien, eh, salir con alguien al aire, de ustedes, la verdad que se lo remerecen, yo mientras voy pintando, si me decís vos, Cintia, ¿cómo hago? profe, ¿a qué hora sale mañana en EQ? a las cinco, amor mío, al final me pasaron a las cinco de la tarde, ya nos están dando todos los días a las cinco, los vivos de EQ, voy a estar en Instagram, eh, pero, no voy a estar con mi Facebook, ni con mi, ni con mi Instagram, voy a estar en la plataforma de EQ, que es EQ Artística, chicas, miren cómo va quedando, eh, hola Mari, querida, qué linda actitud, sos tan bella persona, das todo, gracias por todo, abrazo desde Bahía Blanca, gracias, gracias, muy amable, voy a ver si se te corta, si se corta me matan, chiqui, si se corta me matan, ¿no? ahí vamos, ahora les voy a mostrar cómo está quedando, eh, está quedando fantástico, chiquitas, una va a quedar en el medio, media pegadita con la otra, hola Chechu, hola mi vida, ¿cómo estás Ceci? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? acá me encontrás media llorisquiona hoy, hola mazo, ¿qué pasa Nilda? ¿por qué mazo? decime, Lili Rosa se cortó, me dice, ¿qué pasa Nilda? decime, ¿te puedo ayudar en algo? chusmiemos un ratito entre todas, chusmiemos, hola Anita, ¿cómo va mi vida? acá me han hecho llorar las chiquis, por eso estoy acá, media moqueando, con todas las cosas lindas que me dicen, bueno, ahí está, y esto no se trata de ego, chicas, eso se trata de solidaridad, a ver si nos ponemos las filas, ah, ¿saben qué podemos hacer también, amores? si les parece bien, que acá lo acabo de ver, foil, foil, ¿qué les parece? miren, podemos trabajar también, uno de los, este, de los cajoncitos con foil labrado, miren lo que es esto, qué bonito, tengo en plata y en oro, después me dicen que lo quieren hacer, o sea que tenemos para hacer un montón de cosas, chicas, ¿eh? Miriam, Mari, si se sale de la plataforma de Q, por Instagram no queda grabado, ¿no? por Instagram no queda grabado, pero sí queda grabado en Facebook, amor mío, sí, eso sí, lo sé, que en Instagram no queda grabado, ¿qué pasa, Nilda Aldare? que estamos también con vos acá, mirá, vamos, Nilda, decime, ¿qué pasa, Nilda? Bueno, a ver, mire, chiqui, a ver si, a ver si puedo, luego hablamos por privado, te quiero mucho, bueno mi vida, bueno mi amor, hablemos por privado, pero no te pierdas la clase, ¿dónde andás? ¿qué estás haciendo? Chusmiemos, Ceci, chusmiemos, yo voy a correr todas las pinturitas, por supuesto, genia total, hoy puedo verte, qué lindo, hermoso corazón, te quiero mucho, gracias, Ali, Ali, miren cómo va quedando, chicas, miren qué rápido, estamos trabajando rápido, no hablemos mucho, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ver, si vamos a tratar de hacer todo lo que es la parte de acá, de acá afuera, si les parece bien, en Facebook queda grabado, eso sí, lo tengo claro, ahora, en Instagram no, amores, en Instagram no, no sé cuánto dura, pero durará, no sé si queda grabado, o es en el momento que se borra, chicas, eso tengo que verlo, bien, estoy pintando junto a ustedes, ¿se ve bien? ahí me dicen que el foil está bueno, bueno, vamos a trabajar con foil, les voy a mostrar cómo se trabaja con foil, yo sé que algunos de ustedes, o la mayoría, saben trabajar todo lo que estamos haciendo, pero hay gente que recién se inicia, y por ahí, ¿quién les dice que este es el puntapié inicial? ¿para qué? para que comiencen en esta loca locura, en esta loca carrera, ¿eh? de arte, de color, ustedes saben que yo cuando, hola Anita, ¿cómo va mi vida? hoy hablamos con Anita, porque Anita es mi alumna más vieja, pero más vieja en años que viene, quedan por 24 horas los videos, están diciendo, hola Rosario, ¿cómo estás amor mío? Ale, la torre, lo está viendo, compartimos después cómo es la página en la que vas a estar, y, ¿por qué recién me fijo y no hay vivos? EQ artística es amor mío, EQ artística, tiene que estar, porque estaba, es más, ahora están dando vivos del otro lado, yo voy a, yo tengo que poner dos teléfonos mañana, ¿está? vamos a ver cómo me arreglo con eso, chicas, porque yo medio con la, medio medio ahí, ¿eh? no, no se crean que con la, con esto de la informática me llevo muy bien, ¿eh? ahí se ve bien, queda bien, les di una sola manito, y les voy a decir algo, que se van a poner contentas algunas, hermosa la cajonera, ¿viste Mirta? está bellísimo, vamos a dar una, vamos a dar una mano, fíjense, cargada, pero solamente le vamos a dar una mano, les tengo una sorpresa para mañana, solamente una mano le vamos a dar, ¿sí? porque mañana van a haber muchas, que voy a hacer una técnica, en lo que es hermosa cajonera, quiero cuando vaya, que me llevo una, bueno amores, bueno, ah, háganme acordar también que les muestre, unas cajas que llegaron, que son bellísimas, que son redondas, que por lo general las cajas redondas, no se consiguen chicas, es más difícil conseguir, y hay un set precioso de 5 cajas, que ahora se las voy a mostrar, por ahí a alguna le interesa, quedan 24 horas también los vivos de Instagram, ah, ah, bien, lo enganché, lo enganché en Instagram, bien, yo sé que, yo sé que están en, estamos en Instagram, es más, ahora están en vivo, de 5 a 6 están en vivo también en, por ecuarte, chicas, ¿está? ahí vamos, miren cómo está, miren cómo queda, ven que les digo que es una manito generosa, eh, no escatimo la pintura, ¿sí? y ahora voy a dar del otro costado, y me voy a parar para dar el arreo, a ver, me paro primero, a ver si yo, eh, las veo, bien, bueno, ahí está, ahí está, voy a dar por encima, chicas, ahora, lo que estoy haciendo, Mirta, en este momento hay vivo de cu, claro, en este momento están dando un vivo de cu también, chicas, ahí, bien, lo que estamos haciendo es esto, mañana, la verdad que no se pierdan, les digo, no se pierdan lo que voy a hacer, porque la verdad que, estuve bastante inspiradita, bastante inspiradita, si de rigor se trata, allá vamos, ahí vamos, ahí vamos, voy a girarlo un poquito, dejo mi mano izquierda media media, pero bueno, Q Arte Instagram, ahí está, ahí lo están mandando, chicas, mírenlo, bueno, ¿cómo andan? cuéntenme, vamos a chupiar un poquito, vamos a hacerlo de todas las tardes, el ida y vuelta, que quiero saber cómo andan, fíjense que estoy cargando bastante el pincel, chicas, sin irme a la virola, pero mañana salís en la plataforma de Q, y por tu face a otra hora, no, mañana salgo solamente en Q, amores, mañana en Q solamente a las 5, ¿está? y después el martes, sí, ya después volvemos a mi, a mi Facebook, gordita, después volvemos a lo mío, Gaby Díaz, estar en este momento, viéndote, es como estar en cualquier taller de Argentina, nos contamos todo, y también lloramos, pasamos por todos los estados, y, hoy lo único que nos separa, es, solo el lugar, y no puedo seguir leyendo, pero, ay Dios mío, son tantas, continúas con este proyecto, no, el martes continúo con este proyecto, ¿sí? mañana, voy a, empiezo uno nuevo, que ya lo tengo ahí casi, casi terminadito, Dori, este, algo maravilloso, van a ver, les va a encantar, les va a encantar lo que voy a hacer mañana también, pero por eso quiero, ya que vamos a trabajar mañana, con una técnica muy parecida, a la que le quiero hacer a este, por eso les digo, vamos a dar solamente una mano, bien cargadita, bien cargadita, a todo el mueble, ¿sí? o a lo que tengan a mano, chicas, la intención es aprender la técnica, bueno, ya di, en uno de los laterales, le di en arriba, ahora voy a girar, no saben lo que pesa, chicas, es pesadísima, es pesadísima, bueno, ahí vamos, ahí le di a todo, no vamos, vamos a lijar, pero no vamos a dar otra segunda mano, chiquis, ¿está? vamos, las patitas las vamos a hacer, el color gris vintage, si les parece, ¿eh? sí, voy bien ahí, viendo, hola, por aquí tratando de pasar estos días, hola Martita, Silvia Trovato, sí, estamos todas igual, amor, lo importante es pasarlas juntas, ¿eh? pasarlas juntas, charlar un rato, aprender técnicas, la verdad que en estos 17 días, se han conocido gente por acá, se escriben, está, me parece, bueno, corremos maratón, hacemos un poco de todo acá, ahí está, la estoy haciendo bien cargadita, chicas, ¿eh? bien cargadita la manito que estoy colocando, no es la cantidad que usualmente pondría, lo estoy cargando bastante, ¿está? Incluso, incluso, en algunas partes me está quedando un poco desparejo, pero no me molesta en este caso, ya van a ver por qué, a ver quién está ahí, hola Mariela, qué lindo es ese mueble, sí, está bellísimo este mueble, chiquis, háganme acordar que les muestro las cajitas redondas, ¿eh? fíjense que está cargada, bastante cargada, lo que es la parte que estoy dando ahora, la mano que estoy dando ahora, es cargadita, chicas, no se olviden de eso, qué bueno que desinteresadamente nos acompañase y señalca, sí amor, sí, la verdad que sí, 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 yo sé que a veces, hoy me, les voy a contar algo chicas, ya que estamos en confianza, como hacemos todos los días, no voy a dejar de hacer como somos todos los días, eso quédese tranquila, nadie me va a decir cómo tengo que ser o cómo tengo que hacer las cosas, yo estoy desde los nueve años con esto y tengo 55, ¿está? y gracias a Dios, las personas que me conocen saben que esto es lo que hay, que no hay otra cosa, no hay nada, no hay otra cosa, pasame la página porfi, Graciela es, EQ artística, y en Instagram es EQ arte, ¿no chicas? ustedes están más canchera que yo, me van diciendo, hoy me contó una, a ver, un cuento, no sé si es un cuento, una de mis alumnas, y me dijo, este, iban, decime después Susi si lo digo bien o no, porque no, me acuerdo de esto que me dijiste que me pareció genial, me dijiste, iba un burro con un, iban por un pueblo, iba un burro, iba un abuelo con el nene, y un burro, una cosa así me dijiste, si no me equivoco, pasaron por un pueblo, todo Lilium, los laterales, sí, todo Lilium, amor mío, ves que yo voy contestando, y voy a, voy este, no, no las dejo de ver a ustedes, este, y dice que pasó por un pueblo, el, 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 el viejito, el, el nieto, y el, el nene, y el burro, y, el nene iba en el, en el burro, entonces, pasaron por un pueblo, y el, y la gente del pueblo dice, uy, miren, en vez de llevar al, al, al viejito arriba del burro, lleva, va el nene, pasaron por otro pueblo, y se subió, el, el viejito al burro, no se subió el nene, se subió el viejito al burro, entonces, el, la gente del pueblo dice, uy, pobre chiquito, caminando, en vez de estar él en el burro, está, el, el, la persona mayor en el burro, en el tercer pueblo, se subieron los dos al burro, y en el tercer pueblo, dijeron, uy, pobre burro, van los dos arriba del burro, o sea, no podemos dejar a todos contentos, y a todos conformes, no todos te van a querer, no todos te van a odiar, o por lo menos a no seguir, así que, chicas, acá estoy, me dice Susana, lo conté más o menos así, era, no gorda, lo que me dijiste, es así que, no podemos quedar bien con toda la gente, y no es mi intención, yo, nada, lo hago con todo el amor de mi vida, lo que hago, gracias por tu entrega, tengo 10 más que vos, y recién empiezo con las manualidades, y bueno, Nilda, ahí vamos, y tenés que decirme qué te pasó, porque andabas bien hoy, no me olvido, así que, a todo el mundo no se puede dejar conforme, chicas, eso, de una, ya se los digo, bueno, entonces, qué vamos a hacer ahora, amores míos, vamos con las patitas, ay, con los laterales, con el frente, que quiero dejar todo el frente listo, qué hago, qué hago con el frente, díganme ustedes, sigo con el Lilium, porque vamos a respetar más que nada, lo que es, si quieren lo que es, respetar más, lo que es la parte del Lilium, vamos con Lilium también, seguimos con Lilium, voy a poner por acá, todo lo que es, estas dos son de acá, así no me equivoco, estas de acá, estas de acá, yo voy sacando, adelante de ustedes, voy haciendo todo, eh, pero nosotras te queremos a vos, y a las tres, y a los tres, jajaja, ay, jajaja, es lo que te hace rica, todo el mundo, ay, señor, señor, es que, a veces, a veces yo, a mí, hay algo que, no te preocupes, venga, jajaja, ¿sabes lo que les pasa a mí, chicas? que, lo único que me genera impotencia, es la estupidez humana, jajaja, porque a veces, yo leo las cosas, y yo no sé si lo están diciendo en serio, o qué, pero, les juro que a veces no lo puedo creer, no, 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 me, me supera, me, supera, chicas, es una cosa que no, yo no, a veces no puedo llegar a entender, pero bueno, nada, qué sé yo, se ve que soy muy limitadita, muy básica para algunas cosas, así que, bueno, nada, yo voy a seguir siendo como soy, el que quiera, acá estoy disponible, eh, es así, por último van los dos caminando, y cuando pasan por un pueblo, la gente dice, mira esos dos caminando, pudiendo ir en el burro, claro, es, exactamente, es así, reíste que nos contagiaste, es así amor mío, es muy hermoso lo que haces, y a las que le sirve, valora tu esfuerzo, sí, seguramente mi amor, sí, angélica, sí, así que bueno, ahora miren, estoy pintando, la parte del frente, chicas, eh, ahí está, vamos con la parte del frente, ahí lo pueden llegar a ver, estoy pintando los laterales, que por supuesto, después voy a pintar adentro también, eh, o lo que puedo hacer también, para que entren los cajones cómodos, y no tengamos problemas al meter los cajoncitos, puedo lijar bien y vernizar, también queda muy lindo, eh, porque vamos a hacer algo medio loquito acá, así que, ya me deliré un poquito, ya empecé a ver qué voy a ponerle, y tengo, tengo algunas cositas que les voy a mostrar, a ver si ustedes me dicen, a ver si está bien o no, voy a seguir con el color linium, porque de paso también, de alguna manera, chicas, no voy a estropear lo que ya pinté, es así, a la gente no hay nada que le venga, sí, es así, totalmente de acuerdo, sí, sí, aparte a mí me encanta que estén del otro lado, yo soy feliz que estén ahí, ellos, me hacen, la verdad, muy llevadero todo, me han hecho emocionar al principio, son unas divinas, son nada, pero bueno, hay cosas tan, tan, tan elevadas hoy por hoy, en lo que estamos pasando, que a veces detenerse en la, es la nada misma, y por eso no gasto energía en lo que no debo, ¿no? le pongo energía a mi trabajo, a mi laburo, que es lo que a mí me gusta, yo le digo laburo, porque la verdad es eso, la de ensanjo, sí, Lili, tal cual, de eso, mirá, no nos vamos a salvar nunca, chicas, ustedes saben lo que estamos pasando a nivel mundial, todas saben lo que estamos pasando, y a veces nos detenemos, a ver, en qué, por favor, por favor, vamos, capacidad, capacidad humana, chicas, si esto no nos va a dejar nada, entonces, seguimos en la misma, no aprendimos nada, no entendimos nada, a ver, por favor, qué parte, todo, está genial, está muy linda, está muy, muy linda, tengo algunas alumnas, que ya la han hecho, con una forma vintage, también queda muy lindo, nosotros vamos a ir por otro lado, pero le vamos a, a poner garra esta cajonera, esta cajonera, tiene que quedar 10 puntos, y mañana, no saben, estoy preparando todo, porque tengo que tener un lugar, todo como si estuvieran, acá en el taller, tengo que tener un lugar, donde esté todo blanco, para grabar, o por lo menos que no haya, así que voy a tener que salir de mi living, de mi comedor mañana, de vuelta, como los primeros que hicimos, porque, no tiene que haber nada, este, digamos, tiene que estar todo, bien blanco, para que resalte lo que, el trabajo que yo hice, este, ahí ven lo que estoy pintando, llegan a ver, llegan a distinguir, o me pongo más ahí, ahí lo ven, ustedes me van diciendo, estoy pintando con Lilium ahora, lo que es la parte de la estructura, toda la voy a hacer con Lilium, vamos a ver qué hora es, ya estamos casi, chiquis, yo la voy a armar, prometo, para mañana, empezar ya con las técnicas, para mañana o el martes, chiquis, estamos con la sensibilidad a flor de piel, y ojalá todo esto, nos haga reflexionar, sí, lo que pasa es que a veces, hay gente que por más que le pasen, 10 mil cosas en la vida, siempre va a haber, lo que decía al principio, siempre va a haber el vaso medio vacío, nunca va a haber, la generosidad de la gente, yo no, la verdad, a veces hay cosas que no las entiendo, chicas, la verdad, no quiero, yo no soy, no soy una persona susceptible, soy una persona sensible, ¿está? No soy susceptible, por eso, cuando me pasa algo, y nada, y lo comento, es porque realmente me parece, a veces hasta grosero, hacer o decir algunas cosas que molesten, ¿eh? Acá me dicen, por eso no hay que gastar energía en gente envidiosa y mala, pero veo que todas te queremos mucho, y eso es lo que importa, vos firme y adelante, pero, ¿qué te parece Margarita? Y aparte falta, Margarita, ¡ay! ¡Ahí apareció mi brasilera! ¡Hola! ¡Hola! Tengo que aprender a decir algo en brasilero, gordi, para que no, a ver, porque si no, 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 me parece que te estoy, no sé, no te puedo decir nada, ¡ay señor! Algo, algo voy a inventar o que se me ocurra para decirte, mi vida, ¡ay Dios mío! No te puedo decir nada, Mónica, pero yo te quiero, gorda, recién me, ¡Hola Viviana! ¿Cómo va mi vida? ¿Ves que recién se conecta la gente? Hay que comentarles, hay que hablarles, hay que pasar un ratito de tiempo con ustedes, para eso estoy, ¿de qué me serviría si solamente les enseño técnica? ¡Hola Liliana! ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿de qué me sirve si yo solamente les enseño técnica? A ver, a ver qué me dicen acá, a ver, a ver, Miriam Mere, no será que no tienen vida propia ni nada que esté al lado y envidian la tuya, ¡ay Dios mío! ¡Acá te están saludando Brasil! ¡Te están saludando mis chiquis! Son unas genias todas, qué solidarias que son todas, la verdad, la verdad, ¡Hola Brasil! ¡Qué genias que son todas chicas! Gracias, gracias por tratar también al compañero, la verdad, eso es lo que vale, eso es lo que vale la pena, eso es lo que vale la pena. A ver, ahora me voy a ir con el gris vintage a las patitas, chiqui. ¡Hola Bella! ¡Hola mi amor! ¡Hola Mónica! ¡Bua tarde! ¡Ah! Eso puedo decir, ¡Bua tarde! ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Lamentablemente el ambiente es cada vez más competitivo y es una vergüenza que no puedan valorar la mano que das en este momento tan difícil. Sí, Gaby. Yo pienso lo mismo, pero no, no se puede creer, la verdad que... ¡Ay! ¡Ay Dios! Que vienen tutoriales que hay una... ¡Ja, ja, ja! ¡Alicia, mi vida! ¡Ay Dios! Bueno, ahora estoy haciendo las patitas, porque es medio, 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 una comodita canadiense, ¿eh? Tienen el estilo... Las patitas tienen... Son medias nórdicas estas, ¿eh? Así que vamos a ir con este estilo. Ahí vamos. Ah, está quedando preciosa, chicas, ¿eh? Yo ahora se las voy a mostrar. ¡Hola! ¿Cómo va vos, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Cómo va vos, ¿eh? ¡Algo enganché! ¡Ay, algo enganché, Nilda Rojas! ¡Bien! Ahí vamos. ¡Ahí estamos! Estoy pintando las patitas, chiquis. Estoy pintando las patitas del lado de adelante, por lo menos, para que se vea cómo va quedando terminado con todos los... A ver. Con todos los detallecitos de la primer mano, cosa que después no vamos a dar segunda mano. ¡Hola, Natalia Rusa! ¡Buenas tardes! Ahí, saludan a Brasil, ahí las chicas, ¿eh? ¡Qué genias que son! ¡Qué educación tienen! ¡Qué amorosas! ¡Qué amorosas son todas! ¿A verdad? ¡Para sacarse el sombrero con ustedes! ¡Para sacarse el sombrero con ustedes! ¡Son lo más! ¡Son tan afectuosas! ¡Tan cariñosas! ¡Ahí vamos! Entonces, el lunes... Mañana, acuérdense, ¿qué me perdí? ¿Qué te hicieron? Mirta, mira, para que a mí me hagan algo, tiene que ser... A ver, amor, ¿qué dice? No, comentarios inapropiados que no tienen nada. Mirá. A ver, dice, ¿qué pasó? Mirta Liliana. Mirti, nada, amor, comentarios inapropiados que no... Como me dice ahí una luna, ni cabida. Es verdad lo que decís, trabajo en salud, nos aplauden a la noche y luego muchos nos maltratan y piensan que vamos a contagiar a todos. Ay, sí, ¿no ves que... ¿Ves que te das cuenta? No aprendemos más, yo sigo pasando la mano, ¿eh? No sé qué pasó, pero hay que enfocarse en lo positivo, respira onda y adelante. Pero sí, obviamente, allá estoy, Luz Suárez, bien hermoso en todos los países, estamos unidos, podemos hacer la unión, la reunión en Brasil. ¡Ah! 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 No estaría mal y no todos a Brasil. ¡Ojo, eh! Después te mando algo básico en portugués para que lo puedas... ¡Bien, Gaby, sí, buenísimo, que me encantaría si se siente más cómoda Mónica. Vamos a buscar el globo que en Google para decir algo lindo. ¡Ah! Miren, están todas en lo mismo, ¿ven? Todas quieren decirle algo brasileño a Mónica. Ahí está. muy bien, muy bien, chiquis. Bueno, ahí está. Bueno, y como no me gusta... ¡Hola! También pintando un mueble pero con distintos tonos. ¡Bien, amor mío! ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Desde Neuquén. ¡Hola, Blanca! ¡Blancucci! Desde Neuquén, mi Blanca querida. ¿Cómo vamos, mi amor? Ya estuvimos hablando con Blancucci, una divina totalidad re solidaria. Acá estoy pintando el resto de la cajonera, ¿eh? Y mientras le comentaba el otro día que había ido en Marruecos con mi marido. Estuve en Marruecos por mi profesión, estuve allá en Marruecos. Bueno, allá se aliviaron un poco porque como... ¡Jajaja! ¡Lunita rebelde! ¡No importa, mi amor! Vos pintás con los tonos que vos tengas, amor. No pasa nada. Y bueno, les comento que hay un lugar que es la Medina que está cerca de la mezquita donde fui también que es un lugar nada, este, bellísimo. Este, y bueno, y ahí es un lugar muy raro, chicas, porque la Medina es el centro donde está todo lo que es, que no es el centro, digamos, el centro, el centro, sino es un lugar, es un mercado, es un mercado donde venden de todo. Desde, les comento, una gallina y al lado, sin biombos, prácticamente, hola Neuquén, acá te saludan, amor mío, sin biombos, sin lugares separados, te venden un luvitón, un pantalón, una ropa, una cartera, al lado están matando una gallina para vender, Marruecos así, es el lugar, la Medina, es así, donde hay bebederos para ratas, porque son sagradas allá también, donde hay bebederos, donde, obviamente, llegas a matar una rata, estás en el horno mal, no, eso no, no lo hace nada, aparte no lo hace nadie, chicas, así que, me, me ayudas para adelantar trabajitos, mi amor, este, así que bueno, yo tenía ganas de comprarme un pantalón, pero obviamente en Marruecos, mucho menos una mujer se desviste adelante de un hombre, son ideologías, y nada, es la cultura de cada país, chicas, contasta a 10, manda, gracias, Miltito, voy a hacer eso la próxima, me porté re bien esta, qué bien esto, hola Aldi, hola mi bella, te está esperando el seminario vos, no te olvides, que lo tenés que hacer, mi amor, este, bueno amor, y entonces, nada, estaba mi marido, y había unos matrimonios amigos, estábamos, estábamos haciendo un, fuimos en un crucero, con, había un croata, había un alemán, eh, un serbio, nosotros, y una pareja amiga, que también unos personajes, igual que nosotros, Rosa y César, lo pasamos re bien, un viaje maravilloso, de dos meses casi, pero, bárbaro, hola, hola, ay, de México, bienvenido a México, era turca, tu abuela, bueno, mis abuelos, mi mamá era hija de turco, de árabe, este, bueno, y entonces, estábamos ahí, entonces digo yo, yo me quiero comprar el pantalón, pero me lo tengo que probar, entonces el que, justo el que nos, este, atendía, me decía, me decía que no, que, o sea, que, si quería el pantalón, que me lo tenía que, me lo tenía que llevar así, digo, ¿cómo me voy a llevar un luvitón sin probar? Con lo que salía, entre medio de las gallinas que estaban desgollando por un lado, que, o sea, es para ellos, es natural, es la cultura de ellos, entonces, yo lo que hice, agarré un, entonces me decía que yo no me podía desnudar, y yo digo, ¿cómo me, desde que les haces un tutorial privado, pero no gratis, ahí sí, ahí sí, si lo quieren, este, sin que yo chusme, sin que hagan, que paguen, bueno, entonces, nada, hola Eli Álvarez, buenas tardes, ahí están saludando todas a México, bienvenido a México, y entonces, bueno, nada, yo me saqué los lienzos, chica, agarré un cartón que había ahí, puse a mi amigo y a mi marido, con el que entre, entre el vendedor y él, pusimos un cartón, entonces me bajé los lienzos, me puse lo que tenía que probarme, y me traje el pantalón al buitón a mi casa, bueno, y después les voy a contar mañana, bueno, imagínense, el vendedor se quería morir, la gente que pasaba, hacía unos gestos, pero yo me saqué mis pantalones, me puse el otro, me lo medí, y me lo traje, chicas, imagínense que allá están todas tapadas, la cultura de ellos están, todas las chicas están tapadas, es bellísimo Marruecos, después fuimos de noche, nos hicieron, fuimos a cenar a un lugar donde había, una alabanza típica, con el té típico, ahí se comía camello, bueno, nada, es la cultura de cada uno, obviamente, uno puede gustarle o no, como decimos siempre, te puede gustar o no, pero bueno, cada país tiene su cultura, entonces, bueno, nada, las chicas, las mujeres están todas tapadas, y dependen cómo lleven el pañuelo, si son casadas, son solteras, así que bueno, no te dejan sacarle fotos, se enojan si le sacas fotos, así que, es más, saben hasta cuando estás enfocándolas, y vos te haces que estás sacando otro lado, no, ellas saben que las te están sacando fotos, no les gusta, bueno, el asunto que yo me desnudé, chicas, y besos a todas mis chicas, a todas más chicas, muy bien, Moni, muy bien, este, con, bueno, con historias y todo, mañana les voy a contar, mañana no, porque mañana voy en vivo con el culo, no puedo hacer nada de esto, chicas, pero el martes les voy a contar la de Holanda, en After Dark, yo no les puedo contar, bueno, después me reía, pero la primero la pasé, y bueno, ahora lo cuento como una anécdota, y nada, y es buenísima, así que el martes, háganme acordar, que les voy a contar, ahí no me desnudé, ahí no me desnudé, pero estaba, ahora que me desnudé, estaba mi marido y mi amigo, que me estaban tapando con un cartón, sí, no, no me llevaron presa de casualidad, porque allá, a ver, es como un delito, no puede, y menos la mujer, es más, me querían cambiar, como era rubia, me querían cambiar, esto se lo sigo en serio, me querían cambiar por tres camellos, batallero obviamente dijo, ni locos, por tres no, como mínimo diez, si les de hablar igual que entre los, si los camellos hablar entre ella y los camellos, con diez vamos bien, así que bueno, sigamos con tres, ay dios, ay dios mío, y bueno, esta es la vida, esto es lo que hay chicas, bueno miren, vamos a armarlo un poquito entonces acá, a ver si está bien como, a ver, me dicen si está bien lo que hice, eh, me van diciendo si está bien lo que hice, vamos a ir armándolo un poquito, a ver como vamos chicuelas, con esto, a ver, a ver, si las puse bien, ahí, si, vamos a, ya lo quiero ver, eh, ah, ahí le están contestando, le están contestando al brasileño, eh, ecuartística, me envió un mensaje, me dice, me envió un mensaje ecuartística a la página, así que, ahora voy a chusmear qué es, ahí arriba me están diciendo, y por Mercedes, y por Mercedes te cae, y ya me tira por la cabeza, por un Mercedes, mi marido tiene agencia de auto, por un Mercedes me tiene, por un Mercedes me tira por la cabeza, sí, andate, me dice, no hay ningún problema, bueno, amores, miren, fíjense, profe, como los viajes de Marley, más o menos, me falta el chiquito, pero después, miren, no saben lo que he viajado, chicas, la verdad que gracias a Dios, mi profesión me ha dado esa, esa fortuna de viajar, que es algo maravilloso, es la plata, para el que le gusta, chicas, eh, es la plata mejor invertida, es la plata mejor invertida, te congelaste este cucho, pero no te moves, la mujer no puede mostrar, a ver, ahí está, claro, no puede mostrar la piel, es un delito, ves, sí, sí, Gaby, sí, sí, hola, profe, ahí viendo, no te puedo ver bien, se corta, te mando un beso, sabes que te adoro la gente, mala onda, no está invitada a tus vivos, gracias por acompañarnos a lo largo, ay, no, 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 Lidiana Tapia, me muero de emoción, matás de amor, bueno, chicas, miren cómo quedó esta, miren, la pintamos toda, eh, está toda pintadita, fíjense, sí, la pongo, miren, así está bien, ahí la ven, ay, cómo pesa, chicas, miren, ahí la ven, costado, laterales, patitas, lateral, patitas, sí, mañana, mañana, mañana vamos a estar sobre la plataforma, desde la plataforma de Q, de Q Arte, de Q Artística, en Facebook, y en Instagram también, está, voy a salir por las dos, por los dos, los dos, actuales, voy a estar enseñando una técnica maravillosa, algo de mix media, así que no se lo pueden perder, que después, si quieren, lo hacemos en este mueblecito, eh, vamos a trabajar, con pasta de modelar, eh, les parece bien, con set de craquelar, ay, miren, miren lo que les quiero mostrar, miren lo que les quiero, miren lo que es esto, miren qué paquetería es esto, eh, miren, uh, no te cambies por, por no podías subir los camellos, no te, yo creo, vos sabés Gaby, que estoy pensando seriamente en eso, que no me cambies porque no podía traer los camellos, jajajajaja, qué padre, yo soy fabricante, todas las curiosidades en el, yo soy, yo soy fabricante, qué padre, eh, de todas las curiosidades, ah, mira vos, ah, pero mandame, mandame lo que haces, amor mío, morales, cicla, cicla, ay, bueno, morales, mandame, mandame qué es lo que haces, mandame amor mío, mandame, si no te sale por acá, mandamelo por privado, trae las cajas, mira amor, mira, mira lo que es esto, mira lo que es esto, parece una mamusca de caja, miren, en serio, eh, miren, miren lo que es esto, miren, está genial chicas, está genial, miren, y si no, la armamos, y son, a qué hora será, y a las, a las 5 de la tarde salimos mañana, acuérdense, miren, la vuelvo a armar ahora, esperen que ahora me cuesta armarla chiquita, ahí está, ahí vamos de vuelta, armándolas, eh, Jolly, mirá, estas son las tuyas gordi, mirá, mirá, miren, miren lo que es esto, el mío me cambia por 3 gallinas, en serio, chica, me querían cambiar por 3 camellos, y no, no aceptó mi marido, hola Mabiluchi, te quiero, cuando pase toda esta palla, sí, mi amor, sí, yo te estoy esperando siempre, no te creas que no te espero, yo te estoy esperando, no lo puedo vender como auto, dirás, ¿cómo que hago con los camellos? hola Miriam, Bellini, buenas tardes amor mío, son preciosas, ¿viste Grace? están bellísimas, besos a todas, mis queridas, tenedir, ay, besos, amor, Mónica, amores, voy a seguir tomando unos matecitos, ya son las 6 y 10 casi, me la pasé hablando y no enseñé nada, porque hoy di solamente las bases a la cajonera, amores, pero recuerden que el martes, vamos a ir con un montón de técnicas en cada cajón, yo voy a tener para el martes, si Dios quiere, preparado ya todo listo, para empezar con las técnicas, ¿sí? hola May, hola May Fernández, a ver, denle me gusta al vivo y compartan, mostrá la pasta de modelar, acá estamos, voy a hacer, voy a trabajar con esta pasta, amor mío, eh, que es la de cuarte, voy a trabajar con esta pasta, eh, blanca para que no te dediques, y yo soy de México, eh, blanca, para que no te, ah, bien, y soy de México, bien, 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 blanca, blanca, perfecto, Viviana, es un santo, porque no me cambió su santo, jajajaja, bueno, chicas, ay, tengan para el martes ya preparado, todo lo que es, todo lo que es florcitas en color salmón, y color natural, eh, que es lo que más nos va a servir, ¿sí? Sí, se corta, me dice, tengo, perfecto, tienen todas sus cosas, miren lo que es esto, miren lo que es, miren la que está paquetería, cuando pase todo, nos vemos, en, en combi a Mar del Plata, a dar, sí, eso sí, eso me encantaría, me parece fabulosa sus técnicas, gracias, gracias amor, muy amable, gracias, gracias Blanca, muy amable, en serio, para mí es importantísimo, hoy, nada más dimos base, porque es muy grande el mueble, pero bueno, mañana ya les digo, vuelvo a salir desde la plataforma de Cuarte, eh, hola TV, hola Estefanía, eh, buenas tardes amor mío, y después el martes, sí, vamos a ir, eh, aplicándole una técnica a cada cajón, ¿está? Así nos queda, ¿qué nombre es el gris? Gris Vintage, amor, Gris Vintage, ahora les digo, y el número, ahora que veo, 117, chicas, 117 Gris Vintage, eh, el Lilium, ahora que no estoy llorando y puedo ver bien, es el 608, y el blanco, el blanco, 210, y ayer me preguntaban, miren, voy a dejar la cajonera por acá, y les voy a mostrar algo, miren, lo que tengo, tengo de todo, chicas, miren, eh, ahí están, a ver si llegan a verse, todas las pinturas, eh, que ayer me preguntaban el color café, a la tiza, es el, está, está justo cortada, a ver acá, acá dice bien, 819, chicas, eh, y este es el menta, miren lo que es el menta, 930, el menta, bellísimo también, está, y este, este es uno de los nuevos, de los últimos que salió, que es el verde intenso, 931, miren que verde bellísimo, ¿sí? hola, Cintia Kun, buenas tardes, eh, el verde oceánico, miren lo que es el verde oceánico, espectacular, eh, les muestro más o menos todo lo que, lo que tengo, el celeste vintage, que lo tengo acá, el rosa ya lo conocen, y el celeste vintage es el 423, ¿está? son preciosos los colores, chicas, bueno, así que mañana entonces, acá estoy de vuelta, acá estoy de vuelta, eh, ahí está, 819 me dice Alicia, bien, bien Ali, porque lo tenés, así que bueno, ténganse, mañana no, pasado mañana, tenemos que utilizar todo lo que es flores, moños, cinta, eh, vamos a ir con la porcelana, vamos a, eh, si tienen sellos, busquen los sellitos, que vamos a hacer, eh, vamos a hacer algo con la porcelana y los sellos, ¿m? Verniz mate, vuestra mate, gel de transferencia, eh, set de craquelar, lámina para transferencia, obviamente, que tienen que estar en espejo, para que tengan una idea, ¿qué verniz usás para la pintura blanca? Este amor mío, mirá, el mate, ¿está? El celeste vintage es divino, es precioso, eh, María, el celeste, sí, eh, es bellísimo, para que no quede amarillo, para que no, utilizo este, el verniz, el verniz mate amor mío, para que no quede amarillo, el otro día también me dijeron algo que quedaba amarillento, que después de vernizar quedaba amarillento, yo utilizo esto y hasta el momento no pasa nada, me quedaba amarillo, eh, cuando en su momento, eh, hacíamos este, con, con el verniz en aerosol, que barnizábamos con el verniz en aerosol, ahí sí me quedaban amarillentas las cosas, pero bueno, según para qué técnica también me servía, ¿está? Hola, Gise, mi vida, mmm, bueno, mañana las espero a todas, no me fallen, porque aparte van a ver un trabajo exquisito, chicas, la verdad, no es por decir, pero, ¿de dónde son? Mar de Plata, estamos en Mar de Plata, Marina, Buenas tardes, soy Silvia de Ayacucho, soy Silvia, María, soy Silvia de Ayacucho, ay, ¿quién? María Silvia Trobato, soy Silvia de Ayacucho, no, María Silvia o Silvia, a ver, Silvia de Ayacucho, Silvia de, 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 de Corazones Ayacucho, no, de Silvia me olvidé, porque no sé si sos esa, eh, así que bueno, nada, eh, mañana las espero a las 17 horas, desde la plataforma de Cuarte, eh, de Corazones, bien ahí, ahí está Silvita, mi vida, mi vida, eh, así que bueno, eh, trabajaremos mañana con un montón de materiales, eh, que estamos utilizando incluso hoy, así que por eso las estoy preparando más o menos, como para llevarlas para mañana, para que lo vean, va a ser un programón, la verdad, Andrea, te mando un beso a mi vida, nos vemos prontito, eh, desde la plataforma, las espero a todas ahí, en Instagram, y en Facebook, eh, hasta mañana, mi amor, y el martes, sí, de vuelta nuevamente, acá, en, ahí están mandando, fíjense chicas, eh, Alicia está mandando por Facebook, lo que es ecuartística, y, están mandando que hay videos, buenas tardes, gracias, a vos Marina, gracias por estar, Mariela, voy a hacer una bandeja para hacerlo de la transferencia, perfecto, vamos con la bandeja tuya entonces, importante que aprendan, mañana al pie del cañón, Lu, mi vida, peca hermosa, nos vemos mañana, les mando un beso enorme, chicas, eh, les mando, las quiero un montonazo, gracias por el aguante, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por tenerme entretenida un rato más en estos momentos tan, tan difíciles que estamos viviendo el mundo, no el país, el mundo, chicas, eh, así que bueno, hay cosas importantes, y muy importantes, por ejemplo, que yo ahora tengo que ir a hacer unas totitas, eh, en forma de corazón, eh, agarrate Catalina, mmm, les mando un beso, grande, 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 las veo mañana sin falta por la plataforma de Cuarte, las quiero, eh, mañana firme las quiero, eh, y el martes por supuesto desde el taller percepciones del alma, Mar del Plata, mmm, profesora Mariela Bataller, besos, muchos, las quiero, gracias,